Los Hermanos Palominos Nunca, pero nunca debes tener miedo De lo que estás haciendo ¿Cuánto es correcto? Te lo dices Edwincito ¡Oh, jara! Un bolito verde, verde esperanza Escucha, escucha, escucha la canción Y cuya y en mi huapique Esperanza alcalá Primicia, primicia, primicia Ahora que te amo En brazos del otro Que se vaya, Siono Que se vaya Toda mi esperanza Se fue para siempre Toda mi esperanza Se fue para siempre Farino de la cruz Se fue ¿Por qué? Pues te angías Que tú me amabas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues juraba Amor mentirosa Así son las mujeres Ahora yo resufro Solo por amarte Mi corazoncito Llora por tu ausencia Mi corazoncito Sufre por tu ausencia Sufre por tu ausencia Arbolito verde Dilo, dilo, dilo De mis esperanzas Cuando me decías que me amabas Que me querías Yo tenía la esperanza De hacerme una vida contigo ¿Tenía? Tal vez casarme contigo Pero ahora que ya tienes otro Se fue toda mi esperanza ¡Ay! Pero ahora tengo otra mejor que tú Porque pues jurabas ¿Dónde están los celulares? ¡Arriba los celulares! ¡Vamos a grabar! ¿Cómo dice? Tu arbolito verde Verde es esperanza ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tu un amigo apique Esperanza y caray Dinastía de la UNEDE En Estados Unidos, Utah Ahora que también En brazos de otro Toda mi esperanza Se fue para siempre Toda mi esperanza Se fue para siempre Se fue para siempre Se fue ¿Por qué? Pues me decías Que tú me amabas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues juraba Amor mentirosa Amor mentirosa Ahora lloro y sufro Solo por amarte Mi corazóncito Llora por tu ausencia Mi corazóncito Sufre por tu ausencia ¡Acha, cha, 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 cha! Para la familia rica Ramos, Alicia Guamapapa Mamba Pedido esperanza Para Carlos Paucará San Luis Junto, unido por siempre La Dinastía de la UNEDE Con los Estados Unidos Utah Eder Para Edison Isaí Anderson Taxona Y aún igual Cabalito Para el Ford Cancha, cancha Guamapapa Hay mucho corazón Chomito Pante La gente linda de Padrirume ¿Dónde está? Padrirume ¿Quiénes son de Padrirume? ¿Dónde está Oscar Quintana y por ahí? Para Wilson Quispe ¿Dónde está Wilson Quispe? ¿Dónde está Wilson? Cantamos a ver Cantamos a ver Muchas gracias Escucha, escucha, cantamos Arbolito Verde Verde Esperanza Lo que te casilla mata Y cuya y timiwa Y qué Esperanza Caral Tenía esperanza chiquita ¡Tanía! Ahora que te veo En brazos de otro Ahora que eres feliz Ya no Toda mi esperanza Toda mi esperanza Se fue para siempre Toda mi esperanza Se fue para siempre ¡Ayacucho, prezame! ¿Por qué? Porque pues fingías Que tú me amabas Amabas Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues jurabas Amor mentirosa Ahora lloro y sufro Solo por amarte Sufro por amarte Sufro por amarte Lloro Mi corazoncito Sufro por tu ausencia Mi corazoncito Mi corazoncito Sufro por tu ausencia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues fingías Que me amabas Porque pues fingías Que me querías Amor mentirosa Amor mentirosa Eres tú Mujer traicionera Eres tú ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Por qué? Porque pues fingías Que me amabas Porque pues fingías Que me querías Amor mentirosa Eres tú Mujer traicionera Eres tú ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nura! Pocahino para Franco Pani 15 Sus sangreíno Que oxíber Pani Sabuel Pani Tercea Coamba Huancabelica Pargua Salud para la gente Lida de Pucapamba Yauli Huancabelica Para Lazo Acuña Para Kleber Mulato Alex Acuña Cristian Mulato Muchas gracias Kleber Echedi Llegó la Puciana de Oro Juan Guaybarina Luna ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, sí, sí, sí! Para su pequeño Tiago Guaybarina Para Adrián Guaybarina Siempre por Curio y Maraya Colamba Salud buena tarde A la perla de los Andes El pibe de Buenos Aires Argentina ¡Ey, ay, ay, papá! La familia Guantaboni Por Víctor Jato Alcamen Callacucho Todos los padres padrinos Arriba Todos los padrinos Todos los padrinos Valda Multimarcas Palca Presente Nuestro padrino Palca Producciones Garantía total Para Soy Cansac Presente Para Corrito Función Para Récord Siempre por Ayacucho Bamba Bamba Para Familia Calzado Presente Para Corrito Función Con el Récord Ayacucho Bamba 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 Gracias Saludo Para Cusco La familia Guamán Desde Cusco Querido Gracias Claro que sí Bamba 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 Bamba